El EFTAKLA ...para EFTAKLA, la metió EFTAKLA y el centro por bajo de EFTAKLA No le gustó nada a los hinchas de Tigre Kerían un centro más preciso... Ahora tiene bota ahora... ¡qué lindo centro, metió el Pulpa GOL! ¡Lol! de Tigre Maneja Bota y agarrete ahora, que son tres los que defienden y tres los que atacan. Va Bota, el enganche ante la marca de Zucchi, lo dejó en el camino, sigue Bota, sensacional, sigue Bota, sensacional, maradoniano, lo de Bota, golazo. Golazo.